Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Qué sé yo, viste? Salís de tu casa por arenales, los de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un arme, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchero y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque paso entre la gente, los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las aves. Vení, que así, medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao. Que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volar, vení, el loco Bertín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar querida mía, subite a mi ilusión super sport, y vamos a correr por las cornizas, por una golondrina en el motor, del manicomio nos aplauden. Viva, 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 los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailado. Nos sale a saludar la gente linda, y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa, y al fin, al fin te miro, y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca, ponete esta peluca de alondra, así volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total. De revivir, vení, volá, vení, la ilírala, irala. Loca ella, loco yo, todos tenemos un loquito adentro. Loca ella, loca yo. Loca ella, loco yo, todos tenemos un loquito adentro. Gracias.